hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este nuevo vídeo hablaremos sobre qué tipo de sustrato le puedo poner a mi serpiente así que empecemos con el vídeo uno de los primeros sustratos que recomiendo es el periódico ya que su precio es muy económico y aparte es muy fácil de limpiar un contra que le veo al periódico como sustrato es que pues no se ve muy chido bueno en lo personal a mí no me gusta porque a mí me gusta que se vea más como en su hábitat y que no se vean las noticias otro sustrato que también recomiendo para las serpientes es el papel de cocina ya que su precio es muy bajo muy fácil de limpiar y aparte no deja polvo otro sustrato que también puedes utilizar para tu serpiente es la fibra de coco se podría decir que es económica te la venden en un se puede decir cuadrado seco y que tú debes de deshacer con agua lo bueno que le veo a la fibra de coco es que es muy absorbente y aparte es muy fácil de limpiar un contra que le veo es que es muy húmedo otro sustrato que también puedes utilizar para tu serpiente es el que yo utilizo que es el aspen lo bueno de utilizar el aspen es que pues es muy fácil de limpiar como los anteriores agarras con una bolsa o un guante la zona sucia lo tiras y lo cambias uno de los contras que le veo hacia las pen es que su precio es muy elevado y aparte el sustrato se le puede pegar a la presa como a mí me pasó en un vídeo si no has visto ese vídeo te lo dejo aquí arriba lo que voy a hacer es cambiarle el sustrato a tony que es mi pitón bola lo voy a cambiar por papel estraza y lo que voy a hacer primero es sacar todo lo del topper ahora lo que voy a hacer es lavar muy bien el topper para quitar el resto de excremento pegado después con un atomizador echamos cloro y agua para desinfectar y posteriormente lo limpiamos no 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 entonces no Gracias. Gracias. Gracias.